Quizás mañana volveré a sonreír Quizás podré entrar en tu habitación sin voz Quizás mañana volveré a recordar Aquellos sueños que creímos realidad Pero hoy no puedo, ahora no tengo valor De pensar que sola estoy cuando te amé Oh, cuando te amé Pero hoy no puedo, tengo miedo de pensar Y saber que ya no estás cuando te amé Oh, cuando te amé Tal vez un día me detenga a contemplar Y vea cosas que no pude ver ayer Tal vez un día pueda ver la realidad Y te recuerde con ternura y nada más Pero hoy no puedo, ahora no tengo valor De pensar que sola estoy cuando te amé Oh, cuando te amé Pero hoy no puedo, tengo miedo de pensar Y saber que ya no estás cuando te amé Oh, cuando te amé Y si te amé Oh, cuando te amé Pero hoy no puedo Ahora no tengo valor De pensar que solo estoy Cuanto te amé Cuanto te amé Pero hoy no puedo Tengo miedo de pensar Y saber que ya no estás Cuanto te amé 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 Cuanto te amé